¡Ay, Dios mío! Los primeros uniformes. Una falda tubo con unos leotardos rojos. Te lo puedes imaginar. Por lo visto, para que estuviéramos más monas. O sea, vamos, rematadas. Rematadas, no había por dónde cogernos. Y claro, la falda era horrorosa. O sea, llevar falda era imposible. Duró muy poco, muy poco, porque evidentemente aquello no era práctico. Yo tuve una compañera de promoción que estuvo en tráfico cuando tuvo que pasar una vionda. Efectivamente, con la falda tubo un montón de espectáculo. O sea, yo no podía ni quedarme ahí quieta mirando el tema del accidente. Es que la única opción que tenía era cruzar la vionda y pues lo único que pude hacer fue remangarme la falda y saltar a la vionda. Y me acuerdo, bueno, los coches aún nos pitaban. Pues a veces tenías que entrar dentro de la cabina de un camión, que a mí se me dio la circunstancia, y tienes que estarte sujetando las faldas por razones obvias. Y luego, cuando salimos a hacer el año en prácticas, nos dieron una falda azul, medias de cristal, zapato negro y un bolso. Bueno, terrible, terrible. Vamos, como para que te diera el tirón el ladrón, salir con él. Y la pistola metida en el bolso. ¿Qué más quieres? Ah, bueno, y me pierdo los zapatos. Llevábamos mocasines, tipo mocasín, con un poco de tacón. Por ejemplo, para recogerte el pelo, las rubias se tenían que poner lazo azul y las morenas un lazo rojo. Sí, directrices de ese tipo. Eso desapareció, por supuesto. Pero bueno, conseguimos los pantalones.